Dai Vásquez es pareja de Nicolás Petro, se quedó sin protección. Presidencia retiró su esquema de seguridad. La Fiscalía General de la Nación ya le había quitado un equipo de protección por incumplimiento. Dai Vásquez, ex esposa Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, se quedó sin protección. De acuerdo con el colombiano, la jefatura de protección de la presidencia de la República decidió retirar el esquema de seguridad que se le había proporcionado al testigo al caso contra el hijo del primer mandatario. La expareja de Petro Burgos perdió la posibilidad de contar con protección por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones como beneficiaria de medidas de protección. El medio citado que tuvo acceso al documento oficial de la jefatura de protección informó que el 31 de julio se hizo efectiva la medida de retiro del esquema de seguridad. Se dispuso a finalizar las medidas de protección asignadas a la seguridad personal de la Sra. Deis Gris del Carmen Paz Pescast. En consecuencia, la coordinación, protección, presidente y familia procede al levantamiento de las medidas de protección. Detalla el texto en cuestión, en el que se hizo la salvedad de que la beneficiaria no presentó pruebas para evidenciar que no hubo ningún incumplimiento de su parte. Por medio de un comunicado, la defensa de Vázquez criticó, retiró el esquema de seguridad de su clienta, advirtiendo que dicha determinación tendría serias repercusiones en su integridad. Estas decisiones implican no solo la puesta en peligro de la vida e integridad personal de la Sra. Deis Gris del Carmen Paz Pescast, sino que además atentan con perseguir el resistimiento de su condición como testigo de cargo contra Nicolás Petrourius. Precisó la defensa.